Hola, soy Arkei Ramos, más conocido como Arkei Kudari. Tengo peleas en K1, Jiu-Jitsu, MMA, grappling, Muay Thai. Mi récord de MMA son tres ganadas y una derrota, las tres ganadas por KOF. Para mí la NFL es un gran evento, para mí es el mejor evento de MMA de España y he tenido el placer de pelear ahí en el AFL 13 de Gijón y la verdad que fue un eventajo, un trato excepcional. El rival ese que es un rival fuerte, echado para adelante y vamos a frenarlo como podamos. He preparado mucho la parte física, la fuerza. Os invito a todos ahí al AFL 15 de Donosti, va a ser un eventajo y nada, de mi pelea solo os puedo decir que va a ser una guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!